hola y bienvenidos a un nuevo video de el JOSEPH hoy estamos otra vez en suprawand y vamos a contar justamente donde lo habíamos dejado con 5 horas y 30 minutos de juego por el momento así que sin nada más que decir y espero que este video les vaya a gustar comencemos gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que este video les haya gustado. chao. 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 Chao.